Bermúdez por delitos de corrupción, mire cosa nueva, casi no sucedía esto en Veracruz. Marisa López Collado nos tiene la información desde el estado de Veracruz. Marisa, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes y otra vez saludándote con sorpresas aquí en el estado de Veracruz, como bien comentas. Pues sí, es que los veracruzanos la mayoría somos o son muy, muy dicharacheros y además muy prendidos para inventar cosas, ¿no? Lo que no existía, pues lo inventan. Y en estos casos, bueno, corrupción en Veracruz. El sarcasmo, tu sarcasmo alegra la tarde, Eduardo, porque aquí en Veracruz somos de sorpresa en sorpresa o de noticia en noticia, por así decirlo. Hoy por la mañana se confirmó la detención de Arturo Bermúdez. Y ahorita, ¿quién fue el secretario de Seguridad Estatal durante el sexenio de Javier Duarte del 2012 al 2016? El exsecretario de Seguridad ya tenía un proceso penal abierto en la cárcel de Pacho Viejo, aquí a 40 minutos aproximadamente de la capital, por el tema de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Este proceso se había acordado que lo iba a llevar en libertad tras un pago de una fianza, aunque se le había prohibido la salida del país y debió pagar una garantía económica de un millón de pesos como medida cautelar. Pues por la mañana se presenta y sobre las 10.50 de la mañana se le levanta una orden de aprehensión por un nuevo delito que se le inculpa y que no se le había informado hasta ese momento al exsecretario de Seguridad Estatal por el tema de enriquecimiento ilícito. Hay videos que circulan en las redes sociales cuando le están notificando el tema y bueno, el proceso continuó y hasta la fecha y hasta el momento, siendo ahorita las 5.58 de la tarde, todavía el exsecretario de Seguridad Estatal se encuentra en las instalaciones de Pacho Viejo definiendo su situación. Los medios lo confirman como confirmado, arrestado al exsecretario de Seguridad. El fiscal Jorge Winkler no quiso dar información por no violar el debido proceso y el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares únicamente dio en una rueda de prensa la información que todos sabemos, que está detenido, que se lo informó la fiscalía y que vamos a esperar cómo gira esta nueva investigación, Eduardo. Mira, ojalá que no queden impunes los que hayan cometido delitos y que paguen sus penas y que cumplan con el debido proceso por lo pronto, ¿no? Aquellos que no tengan culpa, bueno, pues que no se las achaquen, ¿no? ¿Cómo va lo de Fidel Herrera Beltrán, el tío Fide? Hoy recibí información de que se había desistido de un amparo y al parecer la Secretaría de Salud Pública dice que no es cierto que no hay nada con respecto a estos medicamentos que supuestamente se habían puesto a personas o a niños con problemas de cáncer, que no, que no hay documental que acredite que se aplicaron o que se le aplicó agua a pequeñines con esta enfermedad. ¿Tú qué tienes de información al respecto, Marisa? Efectivamente, Eduardo, como lo habíamos comentado en reportes anteriores, el Secretario de Salud, José Narro Robles, ha reportado que aún no encuentra las pruebas suficientes, o las pruebas, ni siquiera puedo decir suficientes, las pruebas, porque no ha encontrado ni una sola prueba sobre esta denuncia que se había presentado en contra del exgobernador y de otras personas aquí en el Estado. Sin embargo, llamemos de que el tema esté en stand-by, porque lo mismo que comentamos hace uno o dos reportes es lo mismo que tenemos hasta el momento. La Secretaría de Salud y la PGR, la Procuraduría General de la República, no han enviado más información, la información que siguen enviando a Veracruz es que no han encontrado las pruebas suficientes, pero no han puesto una contrademanda tampoco como han seguido las investigaciones. Yo le llamaría que estamos en stand-by, efectivamente el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, ya está en el país, ya está en la Ciudad de México y presentó, como bien lo dijiste, un amparo a su favor para el proceso que viene a enfrentar apenas el Estado. Pues parece una tensa calma, pero Fidel Herrera Beltrán se está dando baños de pueblo, está aprovechando la ocasión para volver a salir a la palestra. Ya lo tenían algunos como olvidado, lejos del Estado de Veracruz, pero con esto cobra ímpetuos, ¿no? No va a ser que le salga el tiro por la culata a Miguel Ángel Júñez Linares. Marisa López Collado. Recordemos, Eduardo, que vienen unas próximas elecciones muy importantes en el Estado. Los doscientos doce municipios se juegan ahorita el próximo junio de este mismo año. Y Veracruz, bueno, está en un stand-by político, por así llamarle, siendo un Estado tan importante por la densidad poblacional, ha tenido aquí cierto voto de castigo hacia el partido anterior, ahora le empieza a gobernar el PAN. Entonces, como bien lo llamas tú estos baños de pueblo, estas nuevas noticias, estas detenciones, todo está sumando y restando a favor de lo que se va a jugar en junio. Esperemos también que no sea únicamente una jugada más de una medida política, sino que efectivamente se haga justicia y efectivamente se trabaje en lo que se tiene que trabajar. Pues no lo dudes, ¿eh? Que sean movimientos políticos, porque estos señores no dan brinco sin guarache. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, por tu información y sobre todo por los comentarios. Siempre es un gusto darte el avance de la tarde, Eduardo. Excelente tarde para ustedes y excelente fin de semana también. Igualmente que lo disfruten en el Estado de Veracruz, sobre todo allá en Jalapa, hermosa ciudad latenas veracruzana, le llaman en Europa. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca tenemos a Gisela Ramírez.